El Senado de Estados Unidos aprobó el jueves por una abrumadora mayoría el proyecto de ley que impondrá sanciones más duras a Rusia, Irán y la República Popular Democrática de Corea. El Senado aprobó el proyecto de ley por 98 votos a favor y 2 en contra, dos días después de que la Cámara de Representantes diera el visto bueno a esta iniciativa por 419 votos a favor y 3 en contra. El sábado pasado demócratas y republicanos alcanzaron un acuerdo sobre la legislación que permitirá nuevas sanciones contra Rusia, Irán y la RPDC. Esta normativa también dará al Congreso de Estados Unidos el poder de impedir que el presidente estadounidense, Donald Trump, decida unilateralmente levantar las sanciones a Rusia. Este proyecto de ley será enviado ahora a la Casa Blanca para que Trump lo promulgue o lo vete.